Flaco y de arte, a ver tremendo, el party de music, tírale, canki, este es la mente Esta noche hay party, wow, 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 su cuerpo lo sabe que hay acción Yo la quiero aquí conmigo, su cuerpo me atrae un montón Yo quiero su boca, y eso que provoca, hace rato quiero contigo Que salga a la pista conmigo, pero que siempre baila sola, y a mi me emociona Le gusta el whisky y la cerveza, y sola se sube a la mesa Siempre baila sola, y a mi me emociona, le gusta el whisky y la cerveza Y ataca, luise Ella es coleta y se sube a la mesa, alza la mano, pide una cerveza Esta peluca, y quiere más, si quiere más, entonces le voy a dar Ella es coleta y se sube a la mesa, alza la mano y pide una cerveza Esta peluca, y quiere más, si quiere más, entonces le voy a dar María Carolina y Jerónimo Tuñón Nadia Arana, Jairito Nieto, Juan Pablo Guerrero y Andrés Casiani Siempre baila sola, y a mi me emociona Le gusta el whisky y la cerveza, y sola se sube a la mesa Siempre baila sola, y a mi me emociona Le gusta el whisky y la cerveza, y ataca, luise Ella es coleta y se sube a la mesa, alza la mano, pide una cerveza Esta peluca, y quiere más, si quiere más, entonces le voy a dar Ella es coleta y se sube a la mesa, alza la mano y pide una cerveza Esta peluca, y quiere más, si quiere más, entonces le voy a dar DJ Cristian, Alvarito Canole, Martín Barreto, Ánima Pantera El María Music, viene Y este es el Yankee, el de la Mentaurán, así, espeluquense Y si no me creen, sí, 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 sí Báilalo apretado, qué, báilalo pegao, qué, esto se viene el pelucao Whisky, 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 más cerveza, pa' que se suba a la mesa Báilalo apretado, qué, báilalo pegao, qué, esto se viene el pelucao Whisky, 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 más cerveza, pa' que ella suba a la mesa Báilalo apretado, qué, báilalo pegao, qué, esto se viene el pelucao Oye, guay, lo que se sube a la mesa Ella es coleta y se sube a la mesa, alza la mano, pide una cerveza La pelucao, si quiere más, si quiere más, entonces le voy a dar Llora Andrés en el beat, pégalo, pégalo Whisky, whisky, más cerveza, pa' que ella suba a la mesa Báilalo apretado, qué, báilalo pegao, qué, esto se viene el pelucao Whisky, 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 más cerveza, pa' que se suba a la mesa Báilalo apretado, qué, báilalo pegao, qué, esto se viene el pelucao Whisky, whisky, más cerveza Báilalo apretado, qué, esto se viene el pelucao Mucho